Nuestro deber como legisladores es proteger a nuestros ciudadanos de estas prácticas abusivas y criminales. Por mayoría, los integrantes de la Comisión de Justicia aprobaron el dictamen recaído en 10 proyectos de ley que proponen modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para incorporar la modalidad de los créditos extorsivos en el tipo penal de extorsión. Esta modificación legal permitirá sancionar con mayor eficacia a quienes practican la usura gota a gota, brindando así una herramienta poderosa para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. En la sesión presidida por el congresista Américo Gonza, por unanimidad, se aprobó el dictamen recaído en dos proyectos de ley que proponen la ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, a fin de establecer nuevos supuestos de conductas delictivas y ampliar el umbral de protección a las mujeres, centros educativos y de salud. La idea de este proyecto es disuadir a los delincuentes y ver el costo-beneficio. Se ha convertido en una rutina robar en los colegios que se llevan los centros de cómputo que les cuesta a los padres de familia, igual sacan equipos médicos de los hospitales y creo que eso se ha convertido en algo rutinario. También señaló que no solo se trata de la violencia física, sino también del impacto psicológico que generan estos actos delictivos. Se ha considerado la modificación de estos dos artículos 186 y 189. Sobre el proyecto de ley que propone crear la unidad ejecutora del Servicio de Defensa Pública, los integrantes de la comisión coincidieron en que debe pasar a un cuarto intermedio para su mayor análisis. Así como también el dictamen que propone la ley que modifica la ley que crea el Plan Integral de Reparaciones para incluir a las víctimas de terrorismo desde mayo de 1980 hasta junio del 2023. En otro momento de la sesión también se debatió el dictamen recaído en cuatro proyectos de ley que propone modificar el Código Civil Decreto Legislativo 295 para disponer la inscripción del hijo con los apellidos de solo uno de los progenitores y establecer el procedimiento para que éste conozca la identidad de su otro progenitor. Además, tras un amplio debate, el titular de la comisión informó que el dictamen recaído en 10 proyectos de ley que propone incorporar en el Código Penal Decreto Legislativo 635 el delito de actos de terrorismo urbano pasa a un cuarto intermedio. El dictamen mencionado según el congresista Américo Gonza será analizado en la sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia este 6 de junio.